Buenas tardes profesor, mi nombre es Alejandro Altuna, soy de la sección 2403, soy estudiante de ingeniería civil. Voy a estar hablando acerca del contenido pautado por la unidad 1, que tiene que ver con la actitud física. La actitud física es la capacidad que tiene un individuo de hacer actividades físicas o ejercicios físicos. Esta capacidad es lo que le permite al individuo rendir en ciertas disciplinas. Sabemos que cada persona se desempeña mejor en ciertas disciplinas que en otras, pero independientemente de la disciplina en la que se desenvuelva, el atleta debe tener una buena actitud física para que pueda desarrollar bien sus ejercicios o sus actividades físicas. La actitud física se va desarrollando a través del tiempo. No es algo que se toma de la noche a la mañana, sino que es un proceso evolutivo donde tanto los músculos como las articulaciones van desarrollándose para tener una actitud física óptima para las diferentes actividades. Muy bien. Capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica es la capacidad que tiene una persona para hacer ejercicios o actividades físicas en un tiempo prolongado a bajo intensidad. Capacidad aeróbica básicamente es esa resistencia que la persona tiene de hacer ejercicios de baja intensidad, que necesitan menos potencia, como correr y caminar, pero en un tiempo prolongado. La capacidad aeróbica se encarga más que todo de reducir lo que es la grasa abdominal. Por eso es que las personas que tienen capacidad aeróbica disminuyen lo que es la circunferencia del cuerpo. del cuerpo y el abdomen. Potencia aeróbica. Potencia aeróbica. A diferencia de la capacidad aeróbica, la potencia aeróbica tiene que ver con la capacidad que tiene un individuo de hacer ejercicios o actividades de alta intensidad, de alta potencia. Es decir, por ejemplo, levantar pesas, lanzamiento de bolas. Es el tipo de alta potencia aeróbica. Ese tipo de actividades que necesitan un gran, gran, gran esfuerzo físico en la potencia aeróbica, en la capacidad, la fuerza que tiene esa persona para realizar dicha actividad. resistencia aeróbica. Resistencia muscular. Esto se refiere a la cantidad de repeticiones que un atleta, valga la redundancia, repite un ejercicio, repite una actividad. La resistencia muscular tiene que ver con la capacidad de los músculos de repetir, repetir y repetir un mismo ejercicio. Potencia muscular. Potencia muscular. La potencia muscular es la capacidad que tiene el cuerpo o el individuo de hacer ejercicios de alta capacidad, de alta exigencia física. Potencia muscular. Elongación muscular. La elongación es previo a todas las actividades físicas porque consiste en elongar los músculos, o sea, relajarlos, estirarlos y calentarlos para evitar lesiones, rupturas, algún daño en el individuo que puede incluso llegar a ser irreversible. Movilidad articular. Movilidad articular. En las articulaciones, este, tiene que ver en globo a todo lo que es el, por decirlo así, el cuerpo humano, porque en las articulaciones están tendones, ligaduras, músculos. Si nuestras articulaciones no tienen una buena movilidad articular, no están fortalecidas a través del entrenamiento constante, será inútil que tengamos cualquier otra capacidad. Nuestras articulaciones deben estar en presa de tu estado para evitar tanto lesiones y para tener un buen desempeño a la hora de flexar cualquier actividad física. Flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad que tiene el cuerpo, la musculatura, de estirarse y recogerse sin sufrir lesiones. La flexibilidad se va perdiendo a través de los que pasan los años. Mientras más joven sea una persona, más flexible es. Y por cuestiones anatómicas, las mujeres son más flexibles que los hombres. En el caso de los hombres, necesitan tener más ejercicio de flexibilidad, ya que somos menos flexibles que los hombres. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.